De toda la gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí? Que la Luna no es una mujer, ¿por qué yo juraría que sí? Dime quién me puede asegurar que eso no es verdad, yo no ganó nada con mentir. Yo la he visto desnuda en el mar, tiene una sonrisa que brilla en el agua Y su piel morena como una gitana, reina de la noche y en el firmamento Vive enamorada y el sol es su dueño. Yo la vi a solas con el sol, haciendo el amor con una mujer Y después, cuando todo acabó, con la misma pasión, lo hicieron otra vez Yo la vi a solas con el sol, haciendo el amor con una mujer Y después, cuando todo acabó, con la misma pasión, lo hicieron otra vez La otra noche la quise besar, la invité a bailar Y la Luna me dijo que no Por favor, quédate a la alfa Le llegué a pedir su dirección Y me contestó que vivía muy lejos de allí Y que era muy feliz con su amor, tiene una sonrisa que brilla en el agua Y su piel morena como una gitana, reina de la noche y en el firmamento Vive enamorada y el sol es su dueño Yo la vi a solas con el sol, haciendo el amor con una mujer Y después, cuando todo acabó, con la misma pasión, lo hicieron otra vez Yo la vi a solas con el sol, haciendo el amor con una mujer Y después, cuando todo acabó, con la misma pasión, lo hicieron otra vez Yo la vi a solas con el sol, haciendo el amor con una mujer Yo la vi a solas con el sol, haciendo el amor con una mujer